¿Cómo desarrollar el pectoral interno? ¿Cómo desarrollar esto? A ver, vamos a entender algo muy bien chicos En primer lugar, no existe ningún ejercicio que trabaje especialmente esta zona Miren, las fibras de los pectorales ¿Cómo son? Son horizontales Entonces, es imposible que los pectorales puedan ser trabajados de esta forma ¿Ok? Trabajar esta parte o esta parte No, si estás buscando que tus pectorales puedan lograr este hueco por así decirlo Debes simplemente desarrollar tus pectorales Una vez que tienes un pecho desarrollado, el otro pecho desarrollado, ahí vas a tener el hueco Entonces, ¿Cómo puedes maximizar el desarrollo de tus pectorales en menos tiempo? Y es trabajando todo el rango de movimiento y todos los planos ¿Ok? Bien, a ver, empecemos Para que puedas trabajar todo el rango de movimiento de los pectorales Debes estirarlos completamente Y en el caso de los pectorales, el húmero debe cruzar el cuerpo Ahí es un pectoral totalmente contraído Estirado Totalmente contraído El húmero Con el brazo extendido ¿Ok? Debe cruzar el cuerpo Ahí te darás cuenta Que tu pectoral está totalmente duro Y ahí es que estás estimulando todas las fibras musculares De igual forma, todos los planos ¿Ok? Recuerda Hay para eso los bancos declinados Los bancos planos Los bancos inclinados Todos esos son fundamentales para que puedas dar un crecimiento uniforme a tus pectorales O sea chicos, en conclusión Si quieren estimular completamente los pectorales No deben basarse solamente en un ejercicio Digamos por ejemplo, los press de banca con barra ¿Ok? Si bien es uno de los mejores ejercicios para pectorales No solamente debes basarte en eso Si quieres desarrollar al máximo tus pectorales ¿Ok? ¿Por qué? Pues el rango de movimiento del press de banco es así Y no te permite llevar el húmero cruzando tu cuerpo ¿Ok? Que es lo que necesitas para poder estimular tus pectorales ¿Ok? Entonces, debes hacer ciertas variaciones Por ejemplo, en el crossover Es una máquina excelente para agotar todas las fibras de los pectorales Pues te permite cruzar al momento de realizarlo ¿Ok? Tal como estás viendo en estos momentos en el video demostrativo Ahora, si digamos te pones a realizar las mancuernas Lo cual es excelente también para estimular los pectorales La cuestión es que, tal como te comenté en el anterior video Es que al pasar de la vertical La tensión va a los tríceps Pero hay una solución para que se pueda seguir mandando la tensión a los pectorales Pero, y al mismo tiempo ¿Ok? Cumplir todo el rango de movimiento O sea, pasar de la vertical ¿Cómo? A continuación te lo estoy mostrando Y es con la ayuda de un amigo De igual forma va a haber máquinas que te permitirán Realizar todo el rango completo Estirarlo y contraer al máximo los pectorales Así que chicos Ya lo saben Al momento de realizar su programa de entrenamiento Escojan ejercicios De tal forma que te permitan estirarlo y contraerlo completamente Así obtendrán los mejores resultados de sus pectorales Y podrán obtener ese corte Ese pectoral interno Que tanto todo el mundo está buscando conseguir Chicos Espero que les haya servido este video Los consejos que les hayamos compartido Si es así Por favor no se olviden apoyarnos con un me gusta Compartirlo con todos sus amigos Y suscribirse en el botón de abajo Que se vienen muchísimos más videos Nos vemos en el siguiente Chao Cuídense ¡Suscríbete al canal!